Disfruta Puras notas de esa lanza Al estilo único de Activa Display Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá que me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá que desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que No es esta mañana ni después Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá que desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como la que me entra en la lluvia Hasta que me olvides tanto que No es esta mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto y tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil palazos Continuar mi grande ángel Hasta que me olvides Hasta que me olvides Está mezclando Está mezclando DJ Pedro El más sonado del momento En dúo con su compinche DJ Guillermo El manager No puedo comprender Lo que sentí con tu mirar Pero desde aquel día No consigo concentrar Con una sonrisa dulce Que no podré olvidar Enamoré de nuevo Es difícil de explicar Vuelvo a sentir Por dentro una gran felicidad Vuelvo a mirar El brillo intenso Que es el sol Con tu mirar Me has vuelto a despertar El amor Puedo dejar Lo oscuro de mi vida Que atrás Nos activamos en modo Tente Distinto Y nuevo para ti Aquí está Desde Aguasay Activa La que te gusta La opción Que no falla Sé que todo como empieza Se termina Nada puede ser eterno Todo tiene su momento Pero en sí Cuando se siente Algo importante Qué difícil es pensar Que lo has perdido Mientras la ciudad Se duerme Poco a poco Yo te busco Entre la gente Inútilmente Todo lo que pude darte Será poco Por este amor Que todavía está vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Vuelta Inversiones Tacos Adiante Diseñador gráfico Daniel HD El combo criminal Suena fuerte Suena potente Suena Nítido Sol Adictiva X-Ray Nadie puede definir este amor Ni un premio Nobel de poesías Es un tique ahí en cada pulmón Es la fuente de mis energías Nadie puede comparar este amor Ni con la dimensión del espacio Me transporto mucho más allá Cada vez que me envuelvo en tus brazos Amor inmenso Indescriptible Viene del reino De lo increíble Amor que escapa De las palabras Es magia rosa De abra cadabra Oye nena Yo soy tu veneno Pero también tu antídoto ¡Ah! ¡Tú no podrás olvidarme! ¿Por qué me quieres? Sé que no lo lograrás Si soy gota de lluvia En tu fuente Antídoto en tu enfermedad ¡Ah! Tú No podrás arrancarme de ti No será fácil En tu pecho Soy raíz Me he convertido En átomos que te forman En átomos que te forman Si ni en tu vida No hay sentido ni razón Antídoto Tu cuerpo me llama Antídoto Tu piel Tu piel a mí me reclama Antídoto Quieres estar conmigo Solo conmigo Antídoto Yo soy calor Cuando tú tienes frío Activación Llevo una hora en el bar Y no llegaste a la ciudad La que controla las mentes Será que se te olvidó O acaso que no querías Tal vez de mí no pretenda nada Y yo estoy loco por estrenarla Tente que viene y que va Y yo estoy solo en la vía De vuelta la tristeza Al hombro Fantasía herida De vuelta con la cara larga Y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo No son iguales Y presiento que ya nunca más No será Y presiento que ya nunca más No será Activa Mírame No sé qué más Te puedo ofrecer Te he dado más De lo que podía darte Te he dado todo mi amor Todas mis ilusiones Todo mi corazón Háblame Quiero que me digas la verdad No quiero hipocresías Y mentiras No quiero más falsedad Dime que nunca me quisiste Que no te importó mi sacrificio Tanto amor que te di No supiste Es valorizarlo y se escondió En los recuerdos de una ilusión Tanto amor que te di Tú mudaste Con mis sentimientos sin compasión Destruiste mi vida y sin razón He llenado tu tiempo vacío De aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia Por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado Sin quererlo yo Porque en todas busco Lo salvaje De tu sexo amor Hasta en sueño he creído Tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Recordándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar La mujer Que dibuje mi cuerpo En cada rincón Sin que sobre un pedazo Le viene Y ven Devórame otra vez Ven Devórame otra vez Ven Castígame Con tus deseos Más Que el vigor Lo guarde Para ti Ay Ven Devórame otra vez Ven Devórame otra vez Que la boca me sabe A tu cuerpo Desespera mis ganas Por ti Reflejar Un estilo actualizado Y diferente a muchas Está vinceando DJ Pedro El DJ Extremo A dúo Con su continche DJ Guillermo El máximo control Si tú me dieras nuevamente El privilegio De ser el dueño De tu amor Y tus caricias Te asombrarías De saber Que aún te quiero Que sigue siendo El objetivo De mi vida No ha habido Nadie Que te arranque De mi alma Porque mi mente Sigue intacto Tu recuerdo Extraño tanto Aquel amor Que tú me dabas Que ya mi vida No es la misma Sin tus besos Mi Quizá Porque eres La única Que vive aún En mi corazón Sueño tener La oportunidad De reconquistar Tu amor Tú sigues siendo La única Activa Ven amigo Tenemos que hablar Y perdona Sé que esto Te dolerá Lo he ocultado Tanto tiempo Lo he callado Tantas veces Pero hoy No puedo más Activa Mi mundo Es de ella Mientras Mientras En tu universo Ella es solo Una estrella Ella es parte De mi vida Mientras En la tuya Ella es solo La rutina Un café Una noche De pasión Dale Guaña Desde Aguasay Somos Activa Big Stray Reapareciendo Hoy en día Con más éxito Pequeñas cosas Que vivimos Tú y yo Aquellas cosas Que el tiempo No olvidó Aún están presentes Aún siguen latentes Tus recuerdos En mi corazón Ha sido imposible Sacarte de mi ser Hoy llevo grabados Tus deseos En mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio Más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tratada Sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera Escapar Por más que quiera Olvidar No lo consigo Ay amor Me haría todo Por tenerte hoy Junto a mí Olvidar el pasado Que no se paró Activation Si supieras Que aún en mis noches Pronuncio tu nombre Que aún en mi mente Yo conservo el recuerdo De tu tierna mirada Después de darlo todo En el amor Si entendieras Que a veces la vida También nos traiciona Que a veces el orgullo Nos hace volar Tan alto Y no deja que sintamos Lo que en verdad Existe En el corazón Y que más puedo yo decir Si no he podido borrar Las huellas Que dejaste en mi corazón Y que más puedo yo pedirte Que regreses a mi lado Necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me dejas tu amor Como lo hacías tú Necesito hoy sentir En tus manos Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me haga sentir Como lo hacías tú Mi dueña en el amor Yo te pido mi amor Que a mi lado te quedes Yo prometo cuidarte Yo prometo quererte Adiame Ser tu ángel guardián En las buenas y malas Quédate un poco más Aún no te vayas Daniel Asebe Toma mi corazón Haz con él lo que quieras Toma mi alma también Cuando la tuya te duela No sé a mi piel Si el calor te hace falta En las noches Pero por Dios amor No me abandones DJ Pedro Una mujer como tú Necesita sin duda Quitarse para siempre Su atadura Una mujer como tú Necesita de alguien De alguien como yo Que sepa amarle Y darle mucho amor Darle mucho amor Mucho amor Activa Dices Que vives como en una celda Bien tomada Que junto a él Tus fantasías son contadas Y te ha negado hasta el derecho De sentir Pero tú Nunca te quedas Cuando es calmado Ya tu sed Siempre te vas Después que azoto Cada forro de tu piel Vuelves con ese Ese que nada te da Nunca te quedas Vienes a darme Un segundo de pasión Aquellas noches De vacío Con tu amor Toda la sed Que acumulaste Junto a él Nunca te quedas Me dirás que ahora El teléfono Es como una maldición El manager Él está siempre alerta Para escuchar Tu conversación Que te sigue los pasos A donde vayas Que no te cree Ni una sola palabra De lo que digas De lo que digas Activa La potencia musical Y me dirás que ahora Hay una alerta roja En tu corazón Él es un gato Sin prisa Siempre a la espera De su rango Que por las noches Se pone a prueba A ver si prendes Igual que madera Como lo haces contigo Hasta que sin aliento Como tú darás Un paso al fuego Si no encontraras Mi cuerpo Como lo haces contigo En la mitad del silencio Pero nunca se lo digas Te encadenará su lecho Y que haré Si no te tengo Compartiendo este secreto Activa La potencia musical Lo siento mi amor Pero hoy te lo voy a decir Aunque pueda faltarme el valor Al hablarte a la cara Lo siento mi amor Pero ya me cansé de fingir Para siempre pretendo acabar De una vez esta farsa Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada Al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas Al verte encendido Y tu cara, tu cuerpo y tus manos Parecen escarcha Y tus besos que ayer me excitaban No me dicen nada Y es que existe otro amor Que lo tengo callado, callado Escondido y vibrando en mi alma Queriendo gritarlo Ya no puedo ocultarlo No puedo callarlo No puedo Y prefiero decirlo y gritarlo A seguirte fingiendo Lo siento mi amor Lo siento Lo siento mi amor Lo siento Aquí sonamos Y aquí nos quedamos Activa Display Dale guaya Y cuando llueve Te gusta caminar Vas abrazándome Sin prisa Aunque te mueves Amor mío Lo nuestro es como es Es toda una aventura No le hace falta nada Y estoy aquí Tan enamorado De ti Que la noche dura Un poco más El grito de una ciudad Que ve en nuestras caras La humedad Y te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro que arriba Te amaré más Tan enamorado Y así La noche dura Un poco más Activation ¿A dónde fue tu pasado? Que no volverá La que controla las mentes ¿A dónde fue tu risa? Que me hizo volar ¿Dónde quedó la llave De nuestra ilusión? ¿A dónde la alegría De tu corazón? Y se va Como todo se va Como el agua Del río Hacia el mar Y se va Como todo se va El tiempo que pasó Y no supe ver Las horas que ya no quieren volver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón Nos días que salíamos a amar La brisa que llegaba Desde el mar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón Mi corazón Mi corazón ¿A dónde fue tu cara De felicidad? ¿A dónde están los besos Que supimos dar? ¿Dónde queda el pasado Que no volverá Los días que vivimos En cualquier lugar Y se va Como todo se va Como el agua Del río Hacia el mar Y se va Como todo se va El tiempo que pasó Y no supe ver Las horas que ya no quieren volver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón Los días que salíamos a amar La brisa que llegaba Desde el mar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón ¿A dónde fue el pasado Que no volverá? ¿A dónde fue tu risa Que me hizo volar? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón ¿Dónde quedó la llave De nuestra ilusión? ¿A dónde la alegría De tu corazón? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón El tiempo que pasó Y no supe ver Las horas que ya no quieren volver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón Los días que salíamos a amar La brisa que llegaba Desde el mar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón Es amar El sensual De la salsa Te amo ¿A dónde fue tu cara De felicidad? ¿A dónde están los besos Que supimos dar? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón Mi corazón Mi corazón Está muriendo De dolor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón Te amo Ven, 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 ven Gracias.